Faustino Oro no para de sorprender al mundo del ajedrez. Hace poco subí un vídeo diciendo que ha llegado a 3.000 de Elo en Che.com pero es que ahora el tío ha llegado a 3.100 que le coloca en el número 20 mundial de toda la plataforma y ha hecho comunes victorias como esta contra un tío que tiene más de 2.670 de Elo FIDE. En este caso la partida empezó con un Londres y Faustino metió aquí tranquilamente de 5, e3 y e6. Simplemente pues ambos van a ir a desarrollar un poquito las piezas. Alfil de 3 de Kovalenko, alfil de 6 y alfil g3. Fijaos como Kovalenko deja el caballo en g1. Una cosa un poco curiosa que se va a ver justificada pocas jugadas después. De momento Faustino se enroca, viene caballo de 2 de Kovalenko, c5, c3, dama c7 y aquí venía la idea. ¿Por qué ha hecho todo esto? Porque quería hacer f4. De esta manera lo que el blanco consigue es una especie de muro de piedra donde el alfil puede llegar a ubicarse posteriormente por h4 y el caballo tiene una buena casilla n5. La verdad que es una idea bastante interesante, no la había visto prácticamente nunca por este orden y me gustó un poquito la idea. Y bueno, aquí Fausti dice, a ver, ¿cuál es la mejor pieza de las blancas en este tipo de posiciones? La pieza clave del ataque, el alfil de d3. ¿Qué voy a hacer? Me lo voy a cargar. Y hizo b6. ¿La idea? Pues quiero hacer alfil de 6 y cambiarte tu mejor alfil. ¿Dama e2 para evitarlo? No pasa nada. Te hago a5, te meto alfil a6, te cambio la pieza clave de tu ataque. Aquí siguió caballo f3 de Kovalenko. Por supuesto alfil de 6 para cambiar ese tío. Captura, captura, enroque. Y el caballo, que no se le ha perdido nada en a6, lo llevamos de vuelta a b8. Para simplemente, bueno, venir para acá, venir para acá y empezar a controlar casillas importantes que están más bien colocadas por la otra parte del tablero. Como digo, el caballo en a6 no iba a saltar a ningún lado que interesase. Sigue alfil h4 de Kovalenko. Que como hemos dicho, era ahí un poquito la idea de haber ubicado los peones de esa manera. Y caballo fd7 de Fausti. Que parece una jugada rara, ¿verdad? ¿Por qué lleva este aquí? Bueno, lleva ese ahí porque quiere el otro aquí, ¿no? Si colocas caballo b en d7, que no está mal, no es una mala jugada. El problema es que te quedas aquí un poco pegado. Porque no puedes quitar este caballo prácticamente a ningún lado. Si quitas este de como en f6, te meten caballo 5 y te quedas aquí como con una tensión un poco molesta. Por eso hizo caballo fd7. Siguió caballo 5 y caballo c6. Y de esa manera, pues no me queda ahí el caballo en f6. Y aparte cuando me apetezca, puedo hacerte quizás un f6. Echarte de ahí el caballito y seguir poco a poco yendo con el desarrollo de mis piezas, ¿no? Sigo a 4 de Kovalenko. Que es una jugada, bueno, bastante normal, bastante interesante. La idea simplemente es evitar un posible avance de las negras por el flanco de dama. Para buscar un contrajuego. Ya que realmente, si nos fijamos en este tipo de posición, el contrajuego del blanco viene por el flanco de rey. El de las negras debería ir por el flanco de dama. Por eso Kovalenko intenta parar ese futuro contrajuego en el flanco de dama. Siguió torre fd8 de Fausti. Que bueno, juega normal. Simplemente coloca la torre en un sitio útil. Defiende un poco más el caballo. Caballo de 3 y torre lo lleva en este caso a e8. Quizás con la idea de empujar en algún momento un f6 e5. O algo por el estilo. Siguió torre fd3 de Kovalenko. Como hemos dicho, es un plan muy normal. Intentar aquí acumular, llevar la torre, llevar la dama. Empezar ahí a llevar un poquito todas las piezas que se puedan para montar un ataque que a largo plazo pueda llegar a ser muy peligroso. Y c4 de Fausti. Que dice, bueno, vete lejos con el caballo. ¿Cuál es la idea? La idea es que, bueno, si el caballo se quita, por ejemplo, a f2. Va a venir ese f6 e5. El caballo ya no controla también las casillas centrales. Y en caso de caballo e5, ya llego con f6 y ya estoy bien preparado. Te he cambiado el caballito. Este peón puede llegar a quedar tocado con la dama en algún momento. Puedo preparar un e5. Una posición bastante agradable. El caballo de 2, fijaos que no tiene grandes casillas. El alfil de h4 se ha quedado también raro. Viene el 4 de Kovalenko para justificar un poco todo. Y caballo de 8 de Fausti. Que es una jugada que me gusta mucho. Porque fijaos que el caballo en c6 no hacía nada. No tenía grandes casillas. Y ahora atacamos a 4. Está muy bien porque la torre de a1 no se puede mover tanto. No puede dar tantas vueltas. Y de paso reubico el caballo. Puede venir por aquí a f7. Incluso a d6 e4 o h6 f5 en algún momento en el futuro. Vino el flige 3 de Kovalenko. Y f5 de Fausti. Es una jugada interesante porque prácticamente esfuerza a que las blancas cierren con e5. Y te quitas. En este caso se quitó a e7. ¿Por qué digo que es interesante? Pues fijaos que tenemos una posición donde tenemos la presión aquí en a4. Tenemos ideas de b5 en un futuro. Podemos preparar un g5. Como que todos los planes de ruptura están digamos más fáciles de realizar para las negras que para las blancas. Y eso suele ser una buena noticia. Vino b3 por parte de Kovalenko. Intentando mover un poco el tablero. Capturo Fausti. Caballo por b3. Y caballo f7. La idea de caballo f7 es que en algún momento voy a hacerte un g5. Y si me comete como de caballo. Y acabo metiendo el caballo en e4 que es un pedazo de casillón. Vino al fil e1. Entonces bueno antes de hacer g5. Vamos a reubicar un poco. Torre c8 es una jugada que me gusta mucho. La torre no hacía nada aquí. Presiono un poco. Y tengo ideas también de un torre c4 para atacarte el peón. Dama a2. Torre c6 tranquila. Defiendo. Defiendo por aquí. Torre f2. Y torre c8. A mi personalmente esta jugada no me gusta tanto. Creo que la torre en c8. Es decir este peón ya está suficientemente atacado. No hace mucho la torre en c8. Y quizás preparar un g5. Intentar que esta torre hiciera algo por la columna g. Tenía un poco más de sentido. Torre fc8 de todas maneras está bien. Torre b2. Y aquí torre c4. Que bueno. Está bien metida aquí presión. Se aprovecha de la idea de que realmente caballo de 2 nunca se puede. Porque está siempre c3 en el aire. Vino caballo c1. Y torre c6. Es lo que digo que. Me parece que como que es too much. Las dos torres aquí. Creo que una torre para presionar por la columna g. Hubiera estado bien. Porque al final el peón de b6 igualmente queda defendido. Y igualmente las piezas del blanco iban a estar aquí. Un poco como apretadas. Quizás no hacía tanta falta meter las dos por ahí. Vino caballo e2 a defender c3. Y ahora sí que sí. Faustin termina metiendo g5. Dama b1. Dama d8. La idea es que la dama. Bueno. Quiere venir algún momento para g7. Intentan activarse aquí por el flanco de rey. Rey h1. Y caballo h6. Caballo h6 busca meterse por aquí por g4. Esto de todas maneras por supuesto es un blitz. El problema de caballo h6 es que ya cuando te capturen no metes el caballo en g5. Que era una idea muy potente. Aunque no era fácil hacer aquí una jugada. Dama f8 quizás era normal. Pero está el de b6 en el aire. Con lo cual. Pues realmente no se puede. Así que no es tan fácil aquí. Seguir digamos. Mejorando la posición. No puedes hacer un rey h8 de espera. Pero como que no termines ahí de llegar mucho más. Por eso el caballo h6 tiene bastante sentido. Peón por al flipor. Vino dama d3. Y caballo f7 de vuelta. Que está muy bien porque dice. Mira. Llevo el caballo para acá. Y en algún momento puedo volver a esa casi importante d4. Vino caballo g3. Rey h8 me quito de los problemas. Caballo h5. Y dama g8. Finalmente que empieza a apuntar un poquito por aquí. Y además como an4 siempre está atacado. Tampoco es que la torre pueda hacer nada. Por eso decía que. Ese peón de a4 siempre a largo plazo te da problemas. Como que tienes que estar cuidando de él. Y no terminas de poder ahí activar las piezas. Todo lo que te gustaría. Vino g4 de cobalenco. Que es una locura de jugada. Intentando aprovechar. El tío dice. Bueno. Si me comes. Te vengo aquí con torre g2. O con torre f2. Tienes las dos torres lejos. Y quizás puedo buscar un contrajuego. Pero bueno. Faustizo tranquilamente dama g6. Que aprovecha que realmente no se puede comer este peón. Porque está el caballo en el aire. Vino torre g2. Peón por g4. Te ataco la dama. Te ataco el caballo. Tienes que comer. Te como. Te ataco. Tienes que irte. Y me he quedado con un peón de más. Caballo h6 buena. Y esto es un final que es un chollo. Fijaos. Debilidad por aquí. Debilidad por aquí. Peón de más. Rey que puedo mejorar. Alfil muy activo. Caballo que puede estar entrando. Todo pinta genial para las negras. Caballo 2 vino de cobalenco. Rey g7 mejoramos. Rey g1. La torre a c7. La torre aquí ya no hacía nada. ¿Verdad? Mejor que pueda ir incluso hacia f3 en algún momento. Rey h1 de espera. Torre f7 entra. Alfil f2. Torre f3 entra. Alfil g1. Torre d3. Fijaos como se va activando todo el rato. La torre que no hacía nada en c6 acaba llegando a d3. Torre b1 ataca. Se come el peoncito de a4. Entra la torre buscando algo de contrajuego. Pero hemos ganado un peón fortísimo pasado en a5. ¿Verdad? Que puede darnos temas ahí de acabar coronando en algún momento de la vida. Siguió torre a1. Clavando. Intentando ya molestar mucho. Ideas con alfil e3. Con caballo f5. Sacrifica al peón de a6. Viene a 4. Y empieza a correr. Es que la realidad. Que con las piezas aquí del blanco. Que no pueden hacer nada. Puedes dar un poco los peones que te la gana. Porque nadie va a parar ese peón de a. ¿Verdad? Torre a6. Sigue corriendo. Torre a7. Jaque. Se quita. Jaque. Se quita. Jaque. Se cubrió en e7. Y cuidado. Porque aquí se podía haber montado una buena. Que no acabó ocurriendo. Pero se hubiera montado, ¿no? Después de torre f2 no. Pero después de caballo f4. Te atacaban por aquí, por aquí. Y se le hubiera escapado la partida quizás a Fausti. Repito. Es un blitz. Estas cosas pasan. Y seguro que estaban con pocos segundos en el reloj. Si aquí en vez de esa hubiera hecho rey e8. Hubiera llevado el rey. Pues hubiera acabado ganando de todas maneras. Pero bueno. Acabo ganando de todas maneras. Así que eso no importa. Torre f2. Torre f3. Y ya no da tiempo de ese caballo f4. Y ahora sí que sí. El peón de a3 es decisivo. Torre a6. Se dejó la torre por aquí. Alfil clavado. Y se acaba la partida. Como digo. Simplemente eran las jugadas finales. Y ninguno de los dos tenía tiempo. En cualquier caso. ¿Qué os parece una partida? Donde Fausti con sus 10 años. Pues le gana posicionalmente a un tío de 2.670 de elo. Fide. Espero que lo hayáis disfrutado gente. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.